hola qué tal bienvenidos al canal de mar y reina y hoy les quiero hablar de productos que no estoy muy contenta con ellos y la verdad que a no ser que los mejoren no los volveré a comprar bueno tengo varios productos entre maquillaje productos para el cuerpo y más nada bueno comienzo con los productos para el cuerpo compré esta crema anticelulítica de kenya vergara no compré si mal no recuerdo en el corte inglés pero bueno en el segundo bote que tengo el primero me vino en una caja de box privé si mal no recuerdo y lo usé la primera vez la verdad que no vi el resultado pero como era un bote un bote pequeño esto se consume rápido compré otro para ver si veía mejores resultados pero nada me voy a he terminado el segundo bote y la verdad que ni fun y fa no le veo nada es como echarse una crema normal y corriente en el cuerpo no vamos que no me ha hecho efecto tampoco puedo pedir milagros pero es que no le he visto ningún efecto a no ser que sea utilizando el quincuagésimo producto de de anticelulítico que le ve el efecto pero la verdad es que no no lo volveré a comprar el otro producto es este de líneas es un anticelulítico vientre plano este también el segundo bote el primero me vino a una caja de box privé y volví a comprar el segundo en la farmacia y vamos tampoco tengo barriga ni nada pero bueno lo compraba como para mantenimiento del cuerpo que se yo para uno mantenerse guapita no un buen tiquito pero no ya terminé este bote el segundo bote y mi fun y fa ahora voy a hablarles de otro producto que es de desde el y plus del mercadona que es el de sonate que es la prebase para párpados no sea chicas déjenme sus comentarios abajo pero yo he utilizado tengo desde el mes de diciembre del año pasado utilizándolo y no sé por qué pero yo siento que me forman pliegues se me pone el párpado graso no me dura para nada las sombras me he echado mucho he intentado echarme menos echarme prácticamente nada y es que igual tanto la línea que me haga en la parte superior de del ojo ley niner o las sombras igual se me caen y se me forma un pliegue y acumulándose me todo horrible la verdad que yo dije bueno lo utilizaré en invierno a ver qué tal nada que con el frío se reseca un poco la piel pero nada y lo he utilizado ahora el poco tiempo que he hecho de primavera que hace sol y hace un poquito de calor hacía porque ya ahora no se sabe si estamos en invierno en otoño pero en primavera ya no porque con estas lluvias y esto se ha alborotado el frío así que aunque me verán con manguita sin sin nada puesto pero es que tengo la calefacción encendida así que y lo que les estaba diciendo no 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 sé de qué manera darle oportunidad porque todavía me queda algo del producto no sé de qué manera utilizarlo para que funcione pero es que de verdad que ha agotado y creo yo que ha agotado todos los recursos si alguien sabe de algún truco para usarlo y sacarle provecho me gustaría porque de verdad que los productos del iplus son económicos y suelen ser buenos pero éste la verdad que conmigo no ha funcionado el otro producto es una base de maquillaje este es bastante baratita ese es mis sport y en el color natural foundation este lo compré por internet no me acuerdo en qué página web fue no sé si fue maquillaje o en beauty no me acuerdo lo compré porque estaba en oferta venía esto con un labial y eso entonces lo compré y la verdad es que me queda poco pero lo uso si viene alguien a casa de visita alguna amiga viene de visita y bueno para no estar sin con la cara sin nada pues me la aplico así con las manos porque si la aplico con brocha es que queda fatal se lo aplico así con la yema de los dedos en la cara me echo polvos y ya estoy por lo menos algo presentable o si salgo un momento al supermercado o sea para cosas así simples lo estoy usando para gastarlo pero no lo recomiendo no cubre nada además que queda fea la piel sale muchos brillos no cubre nada no lo compraría nuevamente en cuanto a ojos me ha decepcionado este producto que lo compré con mucha ilusión porque me gustan bastante los productos de lola make up y había comprado este gel eyeliner en gel es el color 002 no sé si se puede ver un azul intenso este es el color estaba ilusionado porque de verdad quería un color así para hacerme la línea del ojo pero primero hay que aplicar como tres capas para que quede el azul primero no dura nada queda como graciento se marca nuevo aquí en la parte de cuando abres el ojo se marca el eyeliner aquí en el párpado lo he sellado con sombras e igual se va se queda graciento así que me ha sido una decepción inmensa no sé si es que me lo vendieron vencido pero de verdad que estoy triste 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 porque me encanta mucho esta marca está muy bien pero no sé este producto no me ha gustado no lo volveré a comprar el otro producto que quizás me hayan visto en algunos tutoriales es esta este rímel de flor mar el rotatín vale supuestamente tú le das aquí a un botoncito y el el pupillo o el cepillo empieza a rodar no sé si funciona no pues las pilas se le gastaron a los cuatro días de estar usando así que de rotatín un poco rotatín a ver lo estaba utilizando lo compré en noviembre del año pasado y lo utilicé porque había escuchado buenos comentarios y había visto vídeos en youtube y que como daba vuelta el pupillón que era así algo de una fascinación con el rotatín a ver yo lo dejé de usar obviamente por un lo usaba como un rímel normal se me secó al mes de estarlo utilizando es que se secó completamente me dejaba un acamado demasiado natural prácticamente como si no me echara nada tenía que echar más de tres capas echarme más de tres capas de aplicarme más de tres capas de rímel para que se diera algo porque es que a mí me gustan las pestañas que se vean que digan hello aquí estamos hay amigas que me dicen que me quiero parecer a la pata de iz y a la novia del pato donald de disney y es verdad o sea quiero que mis pestañas hagan así así me encanta y pues está si quieres un look más natural más sencillo pues va bien este 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 rímel esta máscara pero para mi gusto no lo volveré a comprar otro producto que para mí ha sido una excepción es el perfect perfect stay de astor este es en el color rojo y es como un labial pero en forma de rotulador o marcador este es el tono que da trae aquí su bálsamo fatal me lo he aplicado tanto solamente el rotulador en los labios también me lo he aplicado tanto el rotulador y luego cuando ya se me seca 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 el bálsamo lo he utilizado con otro labial encima lo he utilizado con otro bálsamo que no sea este un bálsamo que sea más sequito he usado un primer para los labios y luego he utilizado este no hay manera o sea se va como haciendo una sombra alrededor de los labios y por aquí horrible a la final parezco un payaso no dura nada una total decepción yo es que definitivamente este y cuando ya veo labiales en los stands que son de este estilo es que ni me molesto a verlos porque de verdad a mí no me convence este tipo de producto la verdad que no me gusta el labial que quede impregnado que quede mate o que quede sellado en el labio y que me dure pero este no cumple con su función el otro labial que les voy a estoy mostrando es este de prestige de una marca que venden en beauty lo compré en la tienda beauty de barcelona de sanz la chica me dijo que era estupendo que duraba mucho este es el color del número 16 color terracota el color muy bonito más el olor es sumamente desagradable huele como si fuese a vaselina caducada no sé horrible me da mucha náusea además no sé si lo pueden observar tiene como gránulos así como como si fuese azúcar no sé queda demasiado pastoso en la boca que hago así y se ve así como la como restos del labial fatal y me paso la servilleta me he aplicado antes del labial un primer para que quede bien sellado lo mismo que este o sea he hecho todo lo humanamente posible yo creo en las segundas y terceras y cuartas oportunidades en el maquillaje y en la vida real también vamos a ser sinceros todos merecemos una segunda oportunidad pero este le he dado como 20 oportunidades y me encanta el color porque es un color terracota que para mi tono de piel yo que soy pálida casper o pálida tirando a gasparín así pálida fantasma que se me ven las venas y todo este color me siento yo que me favorece y me gusta mucho los tonos tanto fucsia como los naranjas y los rojos ni se diga pero este ha sido una decepción así que estaré nuevamente en la búsqueda de un terracota que me convenza y que quede bien marcado los labios si alguno sabe de algún labial que sea más seco que este y de mejor calidad que me de este tono por favor me lo colocan en las cajitas de información que iré corriendo a comprarlo otro producto que compré en las tiendas que son como supermercados y perfumerías y cosméticas que se yo las slicker tienen estos productos que se llama firewing y este es el número 05 no sé si se puede ver porque estoy grabando con la cámara de fotos porque mi webcam ya lo habrán visto en el vídeo anterior que se escucha la voz así como de ultratumba así que estoy grabando con la cámara de fotos es un color fucsia oscuro tirando granate pero es un color de verdad que me gusta es lindo pero me pasa lo mismo con este, este es más seco que el que les mostré anteriormente pero igual tiene como escarcha y después que te lo aplicas se va secando el labial y te queda pura escarcha no sé la sensación es fea y después se ve feo el labio o sea se ve así todo como lleno de escarcha y se cae la escarcha la verdad que es fatal este labial y si tomas agua o algo se queda el labial bastante marcado en el vaso o en la taza es un labial desagradable y si te dan un beso pues dejas al chico o al novio o a la pareja o el esposo con todas las bocas es un payaso horrible fatal y además que su olor pésimo el olor a rancio yo no sé si es que me los vendieron caducado es que ya no sé ni que pensar pero no los volveré a comprar y bueno en general estos son los productos que no volvería a comprar y creo que he tenido mala suerte con algunos con otros posiblemente si mejoran la fórmula los vuelvo a comprarles de otra oportunidad los vuelvo a comprar pero en general son productos que ya tienen un un mal concepto porque les he dado muchas oportunidades y no ha valido la pena así que espero que les ayude este vídeo muchos besitos y cuídense chao 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 chao